11, 12 y 13 de agosto, Coimprosan realiza la primera feria de la Papa Huaycosa. Nuestra papa estará disponible a precios increíbles. Hablamos con el representante legal de la entidad sobre esta importante iniciativa. Sí, la invitación que tiene la cooperativa es que se vincule todo el municipio de Samaniego. La siguiente semana, del 11 al 13 de agosto, tenemos la primera feria de la papa samaniguense, de la papa Huaycosa. Entonces, traeremos unos descuentos especiales para ofrecerle a toda la gente y la invitación especial es porque lo haremos todo a domicilio. Es decir, usted nos llama, unos números que tendremos habilitados, puede hacer sus pedidos y nosotros le llevamos sin ningún costo adicional la papa a su residencia. La idea es promocionar todo el trabajo de nuestra cooperativa. Nuestros campesinos en este momento están comenzando todo el tema de cosechas en sus fincas y tenemos una producción bastante interesante para ofrecer al mercado. Entonces, la idea es dinamizar esos mercados, que Samaniego comience a consumir también lo que produce nuestra gente y se pueda fortalecer toda la economía rural de las organizaciones campesinas. El mandatario municipal invita a apoyar a nuestros agricultores ya que este producto de la papa ha escalonado grandes comercios a nivel departamental y nacional, producto de calidad y certificado. Miren, es muy importante poderles contar a la población de nuestro municipio. Hoy, precisamente, estamos analizando con la cooperativa Coiprozan una alternativa de mercado que ellos están implementando en nuestro municipio, que es un producto que de pronto no nos ha identificado por años, porque es un producto de clima frío, ya que Samaniego se ha caracterizado por el café, por la caña. Pero hoy llega un producto novedoso, interesante, que ha escalado fronteras y es la papa. Y eso le debemos a toda esa comunidad de los sectores altos de nuestro municipio, especialmente de Chubuldí, donde ellos han demostrado que trabajando en conjunto, articulados en la cooperativa, en este caso Coiprozan, ellos han podido demostrar que la papa es un producto que puede ser de calidad y es así como se ha convertido en uno de los pilares de comercio. Y la papa de Samaniego hoy en día tiene semillas certificadas y eso nos hace conocer como un producto de calidad. La idea, y lo estuvimos hablando ayer con el señor alcalde, es poder promocionar mercados campesinos rurales locales, para que varias organizaciones, asociaciones creadas acá, que producen frutales, que producen café, que como nosotros produce hortalizas, produce papas, puedan ofrecer a nuestra comunidad todos estos productos de muy buena calidad y a muy buen precio, de tal manera que se beneficia nuestra gente y se beneficia también nuestro campo. El bulto de papa capiro la tendremos en esos días a 35 mil pesos y por pedidos superiores a dos bultos bajará a 32 mil 500 pesos. De igual manera en la papa delgada la tendremos a 27 mil 500 pesos el bulto y superiores a dos bultos la tendremos en 25 mil pesos. Y completamente gratis el domicilio en todo el municipio y la periferia. Para Samaniego tenemos destinados en la siguiente semana 100 bultos de papa, trabajados con buenas normas de buenas prácticas agrícolas y tenemos también el consentimiento del sello verde, que es un sello que nos garantiza que cumplimos muchas de las normas para ser amigables con el medio ambiente. Los contactos serán el 310-474-8005 o 311-303-9878. Serán las dos líneas que tendremos habilitadas que incluso pueden comenzar a hacer sus pedidos desde ahora mismo para que las cosechas que se las trabaja este fin de semana puedan tener papa fresca en su casa. ¡Gracias!